Cuando más gente se involucre de la sociedad de corrientes, yo creo que mejor el trabajo y mejores son los resultados. Aparte, tantas cosas por hacer acá. Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, así que siempre yo digo, bueno, me dicen, ¿usted cree que en salud está todo hecho? No, negro, no, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, la sociedad, la población siempre sufren cambios, la modernización, el desarrollo implica que tengamos que hacer transformaciones, así que yo creo que siempre... Sí, la gente se va renovando también. También, o sea que yo creo que siempre hay algo por hacer. Pero por supuesto que sí. ¿Cómo estamos? Ah, llegó Rana Leti que habrá venido todo vestido verde, sí, seguramente. Viene vestido de rana, cada vez que llueve no sabe lo que es Carmen. Él no es hormiga, él es rana. Pero bueno, me encanta Carmen que hayas venido, la verdad que espero verte pronto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lástima que llegaste así en los últimos minutitos, pero me encantó tenerte. Te aviso de la próxima reunión, así charlamos más. Pero sí, y yo te cuento lo que hago con mi programa de mujeres, que es un programa oncológico. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡Qué lindo, qué lindo! Desde el 2012. ¡Qué lindo, qué lindo! Ayuda a mujeres con problemas que están pasando por... Ah, tenemos cinco minutos. Ah, mira, lo que pasa que le vi que llegó el otro vestido de verde, con su bota verde fluo y su paraguas lunares, dije yo, ya nos estamos yendo. Pero nada, sí, tengo un programa, soy el presidente de la Fundación Quierete Siempre Bella. ¡Ah, qué lindo! Trabajamos con mujeres con cáncer y lo que yo hago es honco belleza. ¡Ay, qué hermoso! Sí, así que va a estar bueno. ¡Qué hermoso trabajo! Sí, vamos a charlar, la verdad que me encantaría. La verdad que a mí me encantaría, viste, expandirme un poquito más también porque todo es muy, 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 muy cerradito, todo muy nuevo. 1.500 mujeres solamente atendido. Pero, ¿te parece poco? La verdad que es un trabajo... No, es mucho y es un trabajo de... Pero es un trabajo ya importante. Sí, sí, sí. O sea, por algo se empieza. Y a pulmones. Por algo se empieza. No, la verdad que es felicitaciones y, bueno, lo que podamos colaborar desde donde estemos. Pero con mucho gusto, me encantaría. Que no hay ningún problema. Viste, no porque estemos en un año electoral ni nada por el estilo, sino la salud siempre hay que ayudarla en todo momento y en todos sentidos. Mirá, de hecho creo que la salud no tiene ni partido ni espacio político. No, no, absolutamente para nada. Para nada. Bueno, y contame, ¿qué te viene desde tu papá? Tenés un... tenés como un peso arriba. Así es, no, la verdad que mi papá... No es un peso en realidad, es una forma de decirlo, pero es como... No, la verdad, no. Un mandato, diría Luciana. No, la verdad que no. Un mandato. Siempre yo digo, ¿no?, que la familia deja algo en uno y si es algo que a mí me ha dejado toda la familia son valores. Claro. Y valores muy importantes que te acompañan a lo largo de toda la vida. A pesar de que mi papá y mi mamá hoy ya no estén presentes físicamente, yo creo que en todos esos valores ellos siguen siempre presentes. Entonces, inculcar en la honestidad del trabajo y bueno, todo eso hicieron que cuando... Sí, el amor por el otro, sobre todo. La solidaridad, el amor hacia el otro. Esa que aprenden. Entonces, desde chiquititos nosotros vivimos eso. Que cuando se... Me llaman como para reunirnos para formar esto que hoy es Eli. Sí. No, al principio dije, ¿y qué compromiso? Y después dije, no, es el momento de hacerlo, es el momento de hacerlo y bueno, quizás ya porque mis hijos ya estaban un poco más grandes, yo podía tener más tiempo para dedicarme porque yo siempre digo, todo lo que hago trato de hacerlo de la mejor manera posible. Y el compromiso exige tiempo y dedicación. Claro. Entonces, bueno, lo que yo no quería era no poder hacerlo correctamente y bueno, gracias a Dios. Claro, tenemos que tener responsabilidad cuando encaramos algo político. Algún proyecto político. Sí, algún proyecto político hay que ser responsable. Hay que ser muy responsable. Sí, hacia los demás. Exacto, porque la responsabilidad es hacia el otro. Sí, es hacia el otro, totalmente. Y uno no puede fallar. La gente no, 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 uno no puede permitirse fallarle a la gente. Entonces, bueno, y ahí empezó todo y hace cinco años la verdad que seguimos trabajando, lo hacemos intensamente y bueno, más en este último tiempo, pero el trabajo no es solo el tiempo de campaña. El trabajo lo venimos haciendo como la hormiguita. Claro, es más visible porque estamos, viste, con propaganda en la tele, con propaganda en la radio, con... Entonces, es cierto, se hace visible porque uno va más a los medios, o sea, la comunicación por ahí llega más porque, bueno, entra por redes, por televisión, por radio. Es lo que hay que hacer. Entonces, por ahí sí, es más visible como bien lo decís. Pero el trabajo está siempre. Y yo creo que eso es lo que la gente ve en este espacio, en Eli, en el Partido de las Hormigas, que seguimos y lo hacemos y trabajamos junto a la gente. Y aparte, Carmen, es tan fácil ahora conocer al candidato porque te metes en redes sociales, los googleás directamente y te sale absolutamente toda la historia, o sea, que no podés estar ignorando al que nos va a representar. No, 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 la verdad. Vos te metés, googleás, ponés el nombre completo y te sale absolutamente todo. Hoy ya todo es más visible. Sí, totalmente. Entonces, sí, sí, lo que decís es muy cierto. Es mucho más fácil conocer a los candidatos. Claro, antes era como complicado, ahora directamente, ay, ¿qué hizo, Carmen? Tiqui, tiqui, y te gustó la bota. Mira lo que te digo. Así es simple. Así que, bueno, y estamos trabajando para eso y desde la legislatura seguir trabajando de la misma manera. O sea, siempre yo digo que los proyectos, por más de que lo haga un bloque o por que lo haga un diputado, el proyecto es de todos. Sí, por supuesto que sí. Así que buscar el consenso es fundamental. Bueno, eso lo hago. La verdad que yo, para mí es un placer. Ojalá hubiesen venido todos, ¿viste? Porque me hubiese encantado conocerlos a todos y ver más o menos en qué se van a manejar después de las votaciones. Porque también es importante. Seguro, seguro. Yo siempre digo, es muy lindo salir en Divino, en la fotito, pero me encantaría charlarlo. Porque a mí me gusta preguntarle cosas. ¿Vos sabés a Carmen? Sí, porque es así. Pero yo creo que también es la mejor manera de que los ciudadanos o la gente de Corrientes pueda conocer a los candidatos. Independientemente por ahí también, porque uno por ahí, conocen, pero la tarea que hacemos desde el gobierno. Y por ahí no más adentro que por ahí también la gente quiere saber el lado humano de los candidatos. Es nuestra culpa que nosotros endiozamos a nuestros políticos. Yo siempre digo, no hay que endiozarlos. Ellos están a la par nuestra. Y si tenés que pedir algo y tenés que ir y le tenés que pedir... Mira, Daniel, esto es una circunstancia. Sí. Que yo esté acá, mañana puede ser vos o cualquiera de los que nos están mirando en este momento. Todos podemos ser candidatos. O sea que yo creo que el involucrarse está buenísimo. No hay que involucrarse más. Porque es muy fácil pedir, ¿eh? Pedir o decir las cosas. Pero si vos no te involucrás o no golpeás la puerta y decís, Che Carmen, escuchame una cosita, claro. Uno tiene que hablar también, porque si no es fácil de atrás. No, sí, sí, sí. Yo siempre dije, bueno, desde el momento que elegí incorporarme a este espacio, dije no. Porque si no, uno de afuera ve todos los defectos, decía yo. Pero estando adentro, bueno, empezar a trabajar y ver todo lo que podemos hacer. Y la verdad que es, uno, ¿cómo te diría? Se ve fortalecido y por más ni que a veces, como yo te dije, que implique tiempo, implique sacrificio, yo siempre digo, mi abuela siempre me decía en la época de estudiantes, siempre me decía, después del sacrificio viene la satisfacción. Sí, viene la satisfacción. Y así es. Y esos son los logros o los resultados que uno puede ir obteniendo día a día con el trabajo realizado. Pero por supuesto que no. Mira, felicidad. Espero que te vaya hermoso. Bueno, muchas gracias. Gracias, y bueno, después ya vamos a charlar de tu proyecto. No, no estamos viendo, pues yo hasta ser gobernador no paro. Ah, bueno, yo te apoyo. Mira lo que te digo, yo no paro, pero no paro. Primero presidente Araberá, así es, sí, en mi lista. Primero presidente Araberá, después quiero ser concejal y después quiero ser gobernador de corriente y ahí se termina mi carrera. Bueno. Claro. Yo te ayudo después a apoyar la campaña. Pero por favor, le voy a hablar a Pepe, mira. Mi amigo Pepe, que lo quiero con todo mi corazón. Yo soy en el carnaval gracias a él también y a su familia. Mira, mira. Así que no, 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 siempre fue. Bueno, Pepe es un gran participante de nuestro partido. Claro. Es muy importante como miembro de nuestro partido. Así es. Uno de los fundadores de Encuentro Liberal. Y bueno, junto a Perucha Casani, que fue el que nos convocó a todos y que es el presidente de ELI, del Partido de las Hormigas. Así que nada, muchísimas gracias. Un placer. No, gracias a vos, Daniel, por esta entrevista. La verdad que me sentí muy, muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por ser tan clara. No, por favor. Necesitamos por ahí gente más clara también que nos cuente las cosas. Bueno, te agradezco a vos por tus palabras. No, por favor. Y nosotros nada, ya nos vamos de María del Hilo TV. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Ya llegó Rana Leti, vestido de rana. Te juro que voy a publicar la foto porque su sombrilla fluó. O con lunares naranjas nos dan lo que es un placer. Así que nada, nos vemos mañana, si Dios quiere. Sean felizmente felices y seguimos con más. María del Hilo TV. María del Hilo TV.